Atención, Tribunal Superior aumenta a 13 años de prisión la condena contra Aida Victoria Merlano. Ordenan su captura. En el fallo de segunda instancia se advirtió que la influencer tuvo responsabilidad directa en la planeación y ejecución de la fuga de su madre. La sala penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó enferme la condena en contra de la influencer Aida Victoria Merlano por su participación y conocimiento en los hechos que rodearon la fuga de su madre, la ex congresista Aida Merlano, registrada el primero de octubre de 2019 después de asistir a una cita ontológica en el norte de Bogotá. En la lectura del fallo, el magistrado Fabio David Bernal explicó que existen varias pruebas documentales y testimoniales que permiten impedir la plena participación de la creadora de contenido en este plan de fuga, llevando todos los elementos necesarios hasta el consultorio en el que se encontraba la dirigente política. Prestó un aporte esencial para la fuga de su madre, aseveró el magistrado. Debido a esto, ratificó la sentencia emitida en septiembre de 2022 por los cargos de favorecimiento de fuga y utilización de mejores para la comisión de delitos. En este caso, en específico a su hermano, que para el momento de los hechos tenía 17 años de edad. Pese a que bajó la gravedad de juramento que Aida Merlano había manifestado que sus hijos la habían tenido que ver para la sala, esta versión va y contravía de las pruebas documentales y testimonios recolectadas y presentadas en el extenso público. Ante esto, señaló que esto parece más un libreto preparado de Aida Merlano para proteger a sus hijos de este proceso penal. Situación entendible frente al amor que tiene, por lo normal, una madre hacia sus hijos. Uno de los videos de la cámara de seguridad del pasillo del centro zoológico registró cuando Aida Victoria le entrega un celular a su madre y le susurra algo a su hijo, como modo de últimas instrucciones para la fuga. Hizo parte del actual criminal, aseveró el magistrado al señalar que en varios momentos la influencia intentó desviar la atención de los guardias del INPEC, que estaban pendientes de la ex congresista. Igualmente, hizo varias llamadas para coordinar todo el plan. Tras advertir la novedad de esta conducta, la sala penal consideró pertinente aumentar de siete a trece años de prisión la condena contra la joven creadora de contenido, advirtiendo que esta pena debería cumplirse en su respectivo domicilio por lo que ordenó su respectiva e inmediata captura. Y es que la sala plena sin la presencia de Aida Victoria en la tarde de ese 1 de octubre en el consultorio odontológico fue clave para que el plan de fuga se pudiera realizar, pues ella es la que llevó y la que entregó a su madre el maletín que contenía la ropa de cambio, la cuerda, los guantes especiales. Los elementos fueron utilizados para que la dirigente política Barranquillera saltara al consultorio ubicado en un tercer piso para caer sobre el andelo ubicado en la esquina de la carrera sexta con calle 116, lugar donde fue recogida por una motocicleta que la esperaba para atender así la huida. Igualmente, Aida Victoria Merlano advirtió al tribunal, fue la que le dio todas las instrucciones y pasos que debería seguir su madre una vez estuviera fuera del consultorio odontológico. El abogado de Aida Victoria Merlano, el penalista Miguel Ángel de Río, aseguró desde ya que presentará recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.